En un momento en los pasados unidos, grande es nuestro lazo de amistad. Dios ha dirigido por caminos que nosotros nunca pudimos sin patria. Hoy que celebramos nuestra Pascua, siento que es un día especial. Vivo como nunca la esperanza de que todos juntos lleguemos hasta el final. El fin es más a maldóxido. Amigo, no te ves. Recuerde que el mar será mi cuerpo. Si él te lo ve, ¿dónde será mi sangre? Este es mi sangre, bebé. Así me recordará cuando no esté aquí. Todo esto y siento que alguno de ustedes a mí me recordará. Vivencia las caras, yo no va a negar, a mí me abandonarás. Tú no va a negarme, no va a traicionarme. ¡No! 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 Deja que se calmen más las luzas, ya verás que él regresará. Ya la noche caería y es tarde, creo que ya es tiempo de irnos a descansar.